Llegó la hora de decir adiós, decir adiós, y damos al cantín nuestra canción, nuestra canción. Me marcho hacia la luz del sol, iremos todos hoy, se clavará en el cielo el eco de nuestro último adiós. Música Llegó la hora de decir adiós, decir adiós, y damos al cantín nuestra canción, nuestra canción. Me marcho hacia la luz. Música Llegó la hora de decir adiós, decir adiós, y damos al cantín nuestra canción, nuestra canción. Música Me marcho hacia la luz del sol, iremos todos hoy, se clavará en el cielo el eco de nuestro último adiós. Música 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 Música